Fiesta, alegría y diversión. Hoy jueves 24 de enero celebramos el cumpleaños del niño, Cristian Albeiro Herrera Fuelentala. Que la Virgen te cubra con su manto y que Dios te colme de muchas bendiciones, dándote salud, prosperidad y amor. Hoy es un día especial porque celebramos el día que tú llegaste a nuestras vidas para la dicha de quienes te amamos. Sus padres Albeiro Herrera y Mayra Fuelentala, su hermanito Juan Manuel, sus abuelos Antonio Herrera, Clara Jativa, Alirio Fuelentala y Amparo Pastaz desean muchas felicidades en esta fecha tan especial. ¡Felicidades en tus siete añitos de vida! Cristian Albeiro Herrera Fuelentala Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, tú has sido y serás, una bendición para todos, un regalo del Señor. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, Jesús en medio estará. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus hermanos para ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos juntos nos vamos a divertir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus hermanos para ti. ¡Gracias!